Javier El Chicharito Hernández, delantero del Galaxy de Los Ángeles, sigue encendido en el inicio de la temporada 2022 de la Major League Soccer y consiguió su segundo gol su tercer encuentro oficial de este año. Pese al buen comienzo del Chicharito Hernández, la selección mexicana sigue teniendo en el olvido al máximo goleador histórico del tri, pues no destacó su actuación a través de sus redes sociales. Normalmente, la cuenta de la selección destaca los minutos jugados de los elementos convocados por el tri con sus respectivos clubes y en esta ocasión únicamente hizo mención de Julián Araujo y Efraín Álvarez, compañeros de Hernández en el Galaxy. Esta acción causó la molestia de los aficionados mexicanos en las respuestas, pues muchos aseguran que, a pesar de que Javier Hernández no ha sido considerado en las últimas convocatorias, sigue siendo el máximo goleador de México y merece algo de respeto. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.